El Camino de Ángela 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 ¡Gracias! 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 Un paseíto por la playa de Monterrey Una de las cosas que la riqueza Tenderte en mi mente cuando escribo canto Y cuando escribo canto Y esa vida Acaba de meter el gol para el dolero Tu y yo Es un secreto Que se queda entre los dos Menta ahora Baila bailando Que hoy haremos el amor En la vida Y Oye cariño ¿Dónde Dónde vamos luego haciendes este verano? Permiso mi amor Me necesito ir a la playa O un viaje Podríamos hacer Para un viaje a dónde Al extranjero ¡Hola Sergio! ¿Un viaje especial? Muchos destinos Tú no puedes ir a los ciudadanos Pues podrías ir a viajes civiles ¡Oh! Viajes civiles Tu agencia de confianza Coge tus vacaciones Contrátalos ¿Cruzados en youtube a Bangúnную? ¡Cruzados en internet! ¡Bien! Me quedan las dos la клonkura ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayudarme atrás! ¡Vamos! Sergio Angulo pone el empate en el partido del Carrascal López 1 Sergio Angulo 1 ¡Gol de España! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Lo que pasa es que se ve muy mal! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Bien! ¡Bien Valbuena! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Bien Valbuena! ¡A muerte! ¡Bien Valым! ¡Gol de Miguel Ángel! ¡Bien, Iván! 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 ¡Bien, Iván!